¿Qué es lo que estamos haciendo? Están apareciendo casos oncológicos que el año pasado no tuvieron control, que están en un estado, un estadio, que debían haber sido una intervención anterior. Lo que estamos haciendo ahora es, facilitamos a través de toda la provincia la apertura, ustedes se dieron cuenta, hubo como una apertura, nuestras delegaciones se sobrecargaron con pedidos de coseguro, pero eso permitió que en este tiempo de una baja circulación viral poder eliminarlo. Hasta ahora lo que vamos a hacer es tratar de que coexistan el mayor tiempo posible. Cuando veamos epidemiológicamente que eso nos va a llevar a ocupar camas de terapia intensiva, o sea, toda intervención que pueda terminar, por una estadística lógica de evolución de la enfermedad, a requerir aunque sea uno o dos días de terapia intensiva, vamos a tener que revaluarlo. Y lo revaluaremos, por eso vinimos para hablar en cada zona, con cada centro prestador, y además podemos hacer un zoom general, para saber en terreno cuántas camas reales disponibles tenemos operativas. Porque una cosa es decir, yo tengo 15 respiradores, tengo 10 respiradores, y otra cosa es decir, tengo el recurso humano, tengo la cama y tengo la cantidad de respiradores para poder hacer frente a esto. Y sobre todo los insumos, que como ustedes saben, se fueron a las nubes, los insumos de sedación. En el caso de los empleados estatales que están recibiendo las vacunas por ser de áreas prioritarias, imagino que IPRO tiene el historial particular clínico de cada uno de ellos para saber si alguno amerita estar primero en la lista y demás. ¿Cómo ha trabajado esto? Nosotros lo que le hicimos fue, hace 6 meses, cuando ya veíamos esto, le enviamos lo que nosotros llamamos listado de pacientes crónicos. Usted que vos lo tenés, lo tenemos empadronados. Tomamos el listado de pacientes crónicos y se lo enviamos al Ministerio de Salud. Pero además, eso refuerza el control doble cruzado que tienen con la página. Porque ustedes saben que nosotros tenemos, la mejor manera de hacer esto es tener una sola vía de información, que es el plan vacunar de la provincia, y el plan vacunar cruza con nosotros. Cruza los valores con nosotros y ve si le queda colgado alguno o no, digamos. O algún paciente nuestro que es afiliado no aparece. Y esto de compartir información, tanto en eso como en discapacidad, nos ha permitido enriquecer y purificar las bases. ¡Gracias! ¡Gracias!